Este fin de semana en nuestra recorrida habitual por la planta alta de hiperguali nos detenemos en la sección navideña porque armar el arbolito es una tradición que desde el año 1807 se cumple en nuestro país cada 8 de diciembre. Hoy queremos mostrarle una opción de árbol armado en el que la decoración elegida se tiñe de tonalidades plateadas, un color que se asocia a la verdad, la belleza y la transparencia. Luces de arroz, globitos y cintas de arpillera y organza le dan vida al pino canadiense de dos metros cuyo verde es sinónimo de bienestar y salud. Nada más lindo que recibir a familiares y amigos con mucho amor y una decoración alusiva a las fiestas y para esto les sugerimos estos pinos en tonalidades oro, plata y rojo ideales para mesas auxiliares, centros de mesas, mesas de dulces que se ayornan con varas y piques además de lucecitas led en variedad de formas. Semana a semana venimos presentando alternativas de mesas navideñas y hoy le toca el turno a esta composición que se armó con el mantel antimanchas verde con relieves al tono. El efecto visual se logra con los individuales que vienen en set de cuatro unidades y los arreglos navideños en los que abundan matices de rojo. La vajilla puede ser de porcelana suji o de losa oxford que incluyen platos de entrada, platos y hondos además de tazas y platos de té o café según la opción que elija. Se sugieren copas de vidrio templado para agua, vino y champán, una hielera forrada en ecocuero trenzado y cubiertos de acero inoxidable. Le recordamos que continúa las 12 cuotas con Ahora 12 y si es titular de tarjeta nevada, tres cuotas todos los días.